La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Oye bebé que fue, loco es que es muy tragadito, yo estoy buscando un melao Si sabes que yo errores no repito